bueno como dice el título en el día de hoy estamos de hold y hace más de dos meses que yo no grabo uno así que como que tocaba porque tengo como un reguero de cosas aquí y si quieres saber qué reguero de cosas he comprado quedate pendiente al vídeo que va a empezar ahora vamos a comenzar con este vídeo de compras hace un mes que no grabo así que estoy bota estaba en la vacancia total si ahí estaba en la vacancia total pero ya se acabó la vacancia como lo que vinimos hace dos meses o casi tres que yo no subo un vídeo de compras y no crean que es que no he estado comprando es que no lo había subido y miren esto está aquí con un regalo de cosas vamos a empezar ok vamos a comenzar con un profusión hace un tiempo atrás yo estaba haciendo un en vivo en instagram y alguien en un en vivo en instagram y estaba en marchas comprando maquillaje y alguien me vio pasar la cámara y me dijo cógete esa paleta de profusión que es de iluminadores y es esta paleta esta paleta la conseguí en marshall's y me costó 399 es una paleta que pigmenta bien chévere lo único que como me dijo la persona que me la recomendó es bien polvorosa por ahí deben ver rastros del polvito miren todo esto porque todo esto lleno de polvo pero pigmenta muy bien de hecho el el globo de hoy es por esta paleta 399 tiene varios colores que señores ahí más o menos por ahí 20 por 399 esto es un tiro al piso así que se dice amor te diciendo disparate pero ustedes me entienden que es buenísimo por ese precio bueno vamos a continuar estas pestañas postizas me costaron 129 o 149 en igual si los precios de las cosas no se las digo las voy a escribir lógicamente la también dos escritas estas pestañas postizas súper económicas de la marca clean color la compré en una tienda compré como cinco paquetes yo ya había probado este tipo de pestañas y son buenísimas y por ese precio las compré en una tienda en plaza carolina que voy a buscar el nombre se lo voy a dejar escrito aquí porque no lo recuerdo está que esta mente mía tampoco mala un poco no seamos realistas bastante en cbs compré esto de el este primer lo utilizado ya varias veces y le puedo decir este es el original el color clear no es la maravilla del desierto costó 6 dólares tampoco que costó una millona no sé han hablado muchísimo de y yo dije déjame probarlo y no es la coca cola del desierto no es la última cola del desierto en la misma tienda donde compré las pestañas compré con prisas no con prisa ando porque hay un montón de cosas aquí las pestañas postizas compré estos tres lip liner de clean color que nunca los había visto y costaron un dólar cada uno son color coco a color rojas no y color brindy pigmentan chevere son retractable por un dólar son bastante cremoso puedes puedes pintar de todo el labio con esto el único que es medio sequito es el rosita clarito los demás son bien cremoso me estoy haciendo los swatch para enseñárselo ahí están los swatch de los tres estos son los tres colores el del medio es el más sequito pero los otros dos son bastante cremosos por un dólar cada uno compré también esto de l'oreal que es el brow stylish brow stylish designer un lapicito para las cejas en el color brunette no lo he utilizado obviamente está cerrado que lenta a la ocupada ya saben ver también compré este volumen estas máscaras yo no he probado todavía y miren que yo he escuchado hablar de esto hace muchos años atrás y no me ha dado la tarea de probarla hasta ahora que la volumen un scarbon black de l'oreal que incluye también un lápiz de ojo que dice que dura 16 horas no sé vamos a ver ayer también compré esta baby lips de maybelline el color no lo tengo porque no sé si es que estaba en el empaque y se lo arranque pigmentan un montón no es como los baby lips o otros estos y pigmentan en ese color de arriba y éste es el que el único que es que es color coral no vinieron muchos son como seis colores o siete por lo menos en un orden eso fue lo que vi y compré este hidrata bastante los labios de hecho es lo que tengo puesto en los labios hoy con un lip liner de los que le mostré de clean color de un dólar ahora vamos con kiko que tenía un especial de esmaltes a cinco por cinco dólares yo cogí este que es uno hello negro este que es un dusty rose o un rosita viejo el color es el 2 no el color es el 49 este compré también uno que es un brillito no lo tengo ahora mismo porque ahora yo estoy con el brillo todo el tiempo en las uñas y compré estos dos que son tratamientos este es una base de una base coat o una base y éste que es un top coat en gel no lo he probado por lo menos esto que les mostré no lo he probado proveerlo proveer de brillito que se parece bastante a éste que es otro más que compré esto lo compré en walgreens y éste es de la línea que sacó sin full color en colaboración con candy johnson y yo pues me fui por el brillo que es raro en mí y éste es el heart of gold o heart o si heart of gold y es unos brillos ahí y ustedes saben escarcha escarcha por todos lados o brillito ustedes quieran decirle el cbs compré este rubor de la línea black radiance mentira no fue en cbs fue en walmart y éste es en el color toast almon estoy bien de cama yo no sé si yo les mostré esto en otras compras yo no sé si lo mostré i'm sorry pero pues por si no lo mostré aquí está este color es bello y pigmenta ya no se les pigmenta bastante bien y difumina chévere hay que tener cuidado con esto echar poquito mi gente también en kiko aproveché y compré una base y en la que tengo puesta hoy ya es la segunda vez que la uso me gusta lo único que no me dura mucho sin brillar y dice que es mate se llama mad news mad news mad news mad news oil free foundation y yo tomé el color one beige o color 80 y me queda chévere color un poquito rojo un poquito rojizo pero se me sabe bien y me costó no me acuerdo qué precio tiene se lo voy a poner aquí porque no recuerdo cuánto pague por ella bueno vamos a seguir con la línea de wet and wild o foto que está el foto que es la línea nueva de ello aunque esto no es nuevo compré esta pre base de ojos había escuchado hablar bien 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 de muy bien de ella y les digo que me gusta el resultado que me ha dado me aguanta las sombras aunque no tanto porque mi párpado es súper graso pero me la aguanta más que una pre base que son mucho más caras como la de tu face o la de open decay esta me funciona mejor y eso mucho decir porque son marcas high-end y esto es low cost también compré estos lip liner que son en gel de la línea de wet and wild súper económico y buenísimo pigmentan chévere son cremosos y duran los puedes usar de labial también lo que vamos a continuar con la línea de wet and wild y compré el corrector nuevo que ellos sacaron es un corrector bastante bueno y por el precio está está chévere a mí no me cubre tanto recuerden que yo tengo unas ojeras de madre pero si matizó la ojera con un corrector anaranjado le pongo esta encima y funciona chévere okey y de la línea de wet and wild también compré el polvo que este polvo yo lo comparo muchísimo con el polvo de sephora que yo utilizaba se me acabó que es horneado este da un acabado te matifica pero no te deja como que en ulta mandé a comprar este iluminador que es un highlight de essence que lo escuchado mucho hablar de él se llama pure nude highlight es un highlight bien sutil es chévere para por el día que uno no quiere andar como con un revolvón esa cara pero este highlighter que es el número 10 se llama be my highlight funciona chévere lo compré en ulta porque no es donde único lo he visto que venden esta marca para muchos días también en ulta compré el shape tape en el color tan 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 ya yo lo tengo en el color tan y quise probar esto porque le añadieron más colores a la línea y este color me fue de show y en ulta también compré esta crema de la piel y es de la línea roc y ésta se llama retinol complex ring deep wrinkle filler y éste filler para ponértelo antes de maquillarte en las líneas de expresión o en las arrugas mi gente es buenísimo lo conocí por el canal por la por de devora que ya tiene un canal aquí en youtube y ella mostró que yo utilizaba este medio una curiosidad muy intensa y me di a la tarea de buscarlo en todos los worldings y no lo conseguí por último me dio con buscar en ulta y un tal lo tenía así que lo pedí online y me encanta lo he utilizado ya varias veces y me gustó vamos para sephora en sephora compré esto que es de stila y es estas sombras que vienen en este envase este es en el color smoldering satin me encanta cómo se ve yo lo compré porque es que esto es brillo este es amor amor del bello del bueno miren qué cosa más bella me encanta eso es puro puro brillo y mírenlo aquí lo tengo en la mano de hecho es lo que tengo puesto en el párpado pero él como que pasando las horas ya es la tercera vez que lo uso y pasando el ratito ellos van emigrando y lo vas viendo que se te va a parar en la boca aquí un brillito aquí o brillito acá no se quedan ahí es lo único malo que tiene lo demás es el precio también eso es malo no me gusta el precio está por aquí compré también el profesional en el tamaño travel yo nunca había comprado esto y no lo había probado es raro en mí no me había dado comprobarlo pero nada compré este tamaño pequeño y me va a gustar no cheverosky cheverosky tengo esa palabra ahora muy pega también compré esto de nars que es el polvo que se llama light reflect setting powder es un polvo translúcido pero es compacto es el crystal me encanta este polvo yo no sé esto eso tiene como una magia yo digo que es magia porque este polvo es aquí blanco y de hecho cuando tú le haces un swatch con el dedo no se ve nada pero cuando lo coges con la brocha es cariñoso pero me gustó había escuchado hablar esto youtube me hizo comprarlo porque esto yo había escuchado hablar de esto un montón creo que cuesta como 38 dólares pero vale la pena vale la pena y a mí me gustó vale la pena y a mí me gustó nada bueno mi chulería hasta aquí el vídeo de hoy espero que se hayan disfrutado las compras de hace como tres meses atrás no sé si ha sido mucho el tiempo yo espero que no que yo pueda cortar este vídeo no quede tan largo si te quedaste hasta este punto te agradezco muchísimo que hayas visto este vídeo si quieres comentar allá abajo suscríbete dale like si te gustó o dislike si no te gustó bueno mis chulerías hasta el próximo vídeo un beso bien grande bye